Miraste Fotos Ya mira, miraste Mira, es película Ella no te invitó Te invitó Gente Recuerda Recuerdas Año Dos Mi Diez Yo comencé Comencé Un Negocio Hace Año Dos A Comencé Bien Estudiar Español Hablo Bien El Idioma Comencé Estudiar Inglés Hace Dos Años Mi abuelo Llegó Aquí Hace Año Veinte Yo esperé Muchos Años Para Italia Muchos Esperé Estudié Muchos Tener Tener Este Este Universidad Para Tener Años Trabajo Ellos Pensaron En Sus Padres Les Y Escribieron Les Carta Ellas Llegaron Es A S País Hace Dos Años Recuerde Es Fies Roma Can Canción Italiana Ellos Esperaron Juan Juan En A Ella Pensó Pensó En Madre Madre Invitó Sanar Creo Que Ya La Miré Ellos Invitaron A Todo El Mundo